Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 16 de septiembre al domingo 22 de septiembre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, pues agradezco de corazón a cada uno de ustedes que se mantiene suscrito. A los suscriptores nuevos les doy la bienvenida y las gracias. Dependiendo de cómo sean tus configuraciones en YouTube, a veces me llega la notificación que se suscribió fulanita o fulanito, otras veces no, eso depende de tus configuraciones de privacidad. Pero esta semana se suscribieron algunas personas, más de lo usual, lo cual me da muchísimo gusto. También vi a través de las redes sociales que han compartido los videos, también agradezco esto. Saben que lo hago con mucho amor. Y bueno, la idea de esto es dar algunas herramientas para que tu vida mejore. Para las personas que están esperando un oráculo, donde diga una predicción personalizada o qué sé yo, como los horóscopos o el tarot tradicional, pues esta no es la función de este video o de estos oráculos. Bueno, vamos a empezar con las cartas de la Virgen María, de Doreen Virtue. Como sabes, escojo una carta, me guío por mi intuición. Antes de hacer estos videos, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Entonces, cuando pasa algo como esto, ahorita que se va a caer esta carta, la reservo. Todavía estoy un poquito con duda si era la carta como tal. Este, entonces voy a sacar dos cartas. Y entonces habrá dos mensajes de la Virgen María para nosotros, para esta semana, en vez de uno. Y vamos a ver cómo se van a ir juntando todas las cartas. Hay mis cartas que no están a la venta. Este, hay una seguidora de muchos años que me puso, bueno, cuando estén a la venta ya me avisas, ¿no? Que yo la verdad dudo que vaya a pasar. Yo ya no estoy persiguiendo ese propósito. Este, y bueno, pues no me cierra la posibilidad. Si se llega a dar, si llega a haber una propuesta, una editorial, entonces tal vez con mucho gusto. Entonces, bueno, aquí hago lo mismo, me guío por mi intuición. Pido que los mensajes angelicales de esta semana se hagan presentes. Y es también tener paciencia. Hay veces donde fluye muy rápida la energía y hay otras veces donde no. Y tarda un poquito más, este, en que tengas la certeza de que esa es la carta que deseas. Este, bueno, no la que deseas, sino la que está pensada para esta lectura. Y como carta adicional, decidí utilizar las cartas también de Doreen Virtue de la Sanación con los Ángeles. Y por más que hago estos oráculos, y creo que ya llevo, hijo de la verdad, no sé, seis años, ocho años, no sé cuánto tiempo lo llevo haciendo. Estas cartas son las que más me están encantando. Porque son muy sencillas y muy directas. Y lo chistoso es que empecé con las que tienen muchísimo texto y mucha explicación. Y ahora cada vez se me hace más interesante y más padre tener estas. Bueno, también para los que están fuera de México. México va a celebrar su independencia, bueno, su aniversario de la independencia. Este, es el 15-16, ¿no? Este, entonces, bueno, como todavía entra el 16 en esta lectura, este, pues muchas felicidades a todos los que festejen. Yo, la verdad, ahora sí que suena muy triste, pero por la inseguridad dada en el país, yo ya no salgo de casa. Este, tal vez veo el grito, que así se le denomina, el grito de Hidalgo, ¿no? De, que se dice, viva México y viva Dolores y etcétera. Entonces, bueno, eso lo veo a través de la televisión. Espero que no haya mucha pirotecnia, este, porque a los animales, la verdad, se asustan muchísimo. Gracias a Dios, los míos, nada más uno de ellos se asusta mucho, los otros dos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya también es algo que debería de dejarse en el pasado, ¿no? Yo me acuerdo de niño, me encantaba, y bueno, sí, es algo espectacular, ¿no? A mí el ruido no me gusta, pero digamos, que veas las luces, ¿no? Y que se formen estas estrellas y esferas, etcétera. Entonces, bueno, puedo entender la fascinación como tal. Y bueno, es una tradición milenaria que proviene de China. Y la idea en sí era para espantar la negatividad o los malos espíritus, ¿no? A través de estos juegos artificiales, que aquí también les decimos cohetes, ¿no? A los que no nos suenan, a los que no tienen luces. Entonces, bueno, pues festeja bonito, mantente en compañía de tus seres amados. Y empezamos con la lectura. Como salieron dos, voy a destapar las dos. Voy a destapar primero esta, que dice Truth. Verdad. Bueno, esta carta ha salido infinidad de veces. Y yo no sé si tenga que ver con lo que comenté en el video anterior acerca del chisme y acerca del teléfono descompuesto. Pero lo vemos en la política, ¿no? Sobre todo a un mandatario que le encanta falsificar la verdad. Entonces, bueno, nuevamente, aquí está Gabriel, representado con la glabiala blanca. Y dice, I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Entonces, bueno, aquí vuelvo a reiterar. Piénsate bien qué es lo que dices, cómo lo vas a decir. Si es necesario que lo digas. ¿Qué aporta que lo digas? Este, y yo siempre me guío por mi corazón y por mi intuición, ¿no? Las dos cosas. Este, siempre te pregunto. Y cuando realmente es algo que me nace hacerlo, que siento una necesidad de expresarlo, lo hago. Hay un amigo, bueno, ya no lo es, que la verdad aprecié muchísimo. Y por estupideces, la amistad, pues, ya no se dio, ¿no? Entonces, dije, bueno, ya concluyó el ciclo. Cumplió su función. Y sentía muy desequilibrado el asunto de que esta persona, pues, no respondía tanto como yo lo estaba haciendo. Y, bueno, nos volvimos a reencontrar después de algunos meses. Le mostra interés de que, oye, este, la verdad, te extraño. Este, pues, me gustaría continuar la amistad de tantos años, ¿no? Y la otra persona también me dijo que también me extrañaba. Y los dos lloramos. Y, bueno, un poco tipo telenovela. Para hacer el cuento corto, este, pues, esta persona, por más contactos que hice, no, abriendo la puerta a que se diera este contacto, pues, no hubo mucho, mucho quórum. Entonces, dije, bueno, lo respeto. Este, es la decisión de esta persona, de esta alma. Y, bueno, por algo, pues, no se da o ya no se da o se dio. Y, como fuera. Y, este, pues, esta dinámica ya lleva un poco más de un año. Yo creo que llevan para año y medio. Y, bueno, la cuestión es de que, pues, así es. Este, y tuve contacto hace poquito con esta persona por una cosa de documentos. Y, ah, hay mucho cariño de por medio todavía y mucho respeto. Y, nuevamente, ¿no? Dí a entender, este, pues, te extraño y esta persona no respondió. Entonces, bueno, ni modo, ¿no? Y no lo dije con el afán de que me dijeran, ah, pues, yo también. Digo, si me hubiera gustado. Pero respeto que esta persona, pues, no haya, este, correspondido en ese aspecto. Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? Puedes decirle, o sea, sin estar reclamando, sin estar peleándote. Decir, oye, pues, así me siento, ¿no? Y, bueno, pues, la otra persona recibió la información y ya estuvo. ¿No? Yo fui honesto, abrí mi corazón. Y si la otra persona, pues, no está dispuesta a corresponder a la amistad, pues, no hay problema. ¿No? Entonces, bueno, sé honesto, sé honesto contigo mismo primero y luego con los demás. Y hazlo de una manera amorosa y de una manera amable. Nada quita el ser amable con la gente. Entonces, bueno, esta carta ha salido muchísimo y tiene que ver con también la falsificación de noticias, con estar mintiendo continuamente. Este, entonces, bueno, es asincérate, ¿no? Entonces, el otro mensaje es, be strong, que dice, sé fuerte. Así se ve la carta. Y dice, I pull myself up and do what needs to be done. Yo me levanto, me impulso hacia el frente y hago lo que es necesario hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, a veces esto puede ser, no sé, que haya un desgaste y... Ah, te ve flojera, ¿no? Estar haciendo las cosas y ya lo sientes rutinario. Te están diciendo, no, impúlsate, hazlo, ¿no? Sigue adelante. Puede ser, por otro lado, de que no hayas estado bien de salud. Y te están diciendo, dale, tú puedes, ¿no? Sale adelante. Entonces, bueno, es el... Lo que aquí me llama la intención, la atención, perdón, es de que te están pidiendo que tú desde ti, tengas esa fortaleza y esa fuerza, ¿no? Estamos a veces mal acostumbrados a que llegue el gran salvador, ¿no? Esto es desde la idea de la princesa y el príncipe, ¿no? Desde la telenovela, la criada y el hombre rico que se casa con ella. Y esto ya es algo, creo, de hecho, milenario, ¿no? Que va para atrás, que siempre hay alguien que salva. Y lo ves en las películas, ¿no? Es el héroe. Entonces, bueno, como que tenemos esa expectativa de que va a venir algo o alguien que va a cambiar para bien la situación. Y ese cambio, pues, en realidad debe ser interno. Y una vez que se realiza ese cambio interno, entonces ya es cuando se manifiesta en tu mundo externo ese cambio. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo prosiguen las cartas. Para el día lunes y martes, la carta dice confianza. Y dice Arcángel Ariel, Ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida. Estoy segura, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. Entonces, bueno, a mí me ha pasado últimamente de que ha habido situaciones en las que empiezo a desconfiar un poquito, ¿no? Donde como que no sé bien cuál es la intención de la gente o de la situación misma. Y, o también puede ser de que te digan cabe la posibilidad de esta situación negativa. Y eso te hace también dudar y te entra algo de desconfianza, ¿no? Y entonces, bueno, nos están diciendo confía. Confía en el proceso de la vida. Confía en ti, confía en los ángeles, confía en la corte celestial. Todo está bien. Todo es parte de ese plan divino. ¿Ok? De tu aprendizaje, de tu crecimiento. Por eso hay que preguntar ¿Para qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué hay detrás de este aprendizaje? Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice transmutación, cambio. Entonces, bueno, ya vamos allá de esto todavía. Dice Arcángel Satkiel Transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo, Satkiel, te ayudo en ello. Eres luz. Todo es posible. Entonces, bueno, nuevamente nos están echando porras. A mí, de repente, me pasa, igual, por más fe y creencia que tenga, etc. Este, pues de repente hay un decaimiento, ¿no? Porque no podemos estar todo el tiempo en el mismo nivel energético. Es lo deseable, pero, pues digamos que, pues es como los, la onda sinus, ¿no? Entonces, altas y bajas es como los mercados bursátiles, etc. ¿No? Esto es algo normal que haya esta onda. Lo que sí se trata al tratar de mejorar nuestra vida y trascender espiritualmente y subir de nivel energético. Es de que, bueno, ok, vamos subiendo y la bajada que sea cada vez menos acentuada, ¿no? Y el subir, pues igual subir un poquito más. Entonces, vamos subiendo de nivel. Este, pero dentro de ese nivel todavía hay estas pequeñas fluctuaciones. Entonces, es normal de que de repente digas, a mí me pasa, ¿no? Oye, pues a través de toda mi experiencia y lo que he trabajado como maestro Reiki, con los ángeles, etc. ¿Por qué recaigo, por decir algo, en esta depresión, ¿no? Por decir algo. Porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y a veces la vida nos pone situaciones similares, pero que duran mucho menos tiempo y son menos intensas, nada más como un chequeo, ¿no? Para que tú puedas hacer una reflexión y decir, ay, mira, antes esto me hubiera jalado cañón. Y ahorita ya no lo hace. Sí, este, qué sé yo, si trascendió una persona, si falleció una persona, obviamente, pues va a haber un duelo, un dolor, una pérdida, ¿no? Pero ya asimilarla de una manera diferente, más consciente. Y donde sabes, ok, esto es normal, que estés sintiendo esto, ¿no? No soy de palo. Pero el periodo es mucho mejor, menor. Este, estoy también ya consciente de que, pues, no voy a tener lástima de mí, ni soy víctima, ni es nada personal, sino muy al contrario, es parte de la vida. Este, y de una manera más madura y más consciente estoy haciendo este proceso, ¿no? Que por lo mismo es más corto y menos intenso, ¿ok? Entonces, aún así, nos están recordando, recuerda, transmuta esos pensamientos negativos en positivos, ¿no? Entonces, bueno, con lo que estamos viviendo hoy en día, tanto nacional como internacionalmente, ese es el recordatorio, ¿no? Es como muy rápido el ritmo de vida que tenemos. Si comparo a las personas que vivían en los años 40's o 50's, pues, no había una comunicación tan intrínseca y tan globalizada y tan inmediata como la hay hoy en día, ¿no? Este, pues, era el periódico y leías una noticia que había pasado hace tres días en, qué sé yo, en el Atlántico o en Europa y, oh, sí, qué terrible y que, qué sé yo, el Titanic o algo así mundial. Este, ya me fui más para atrás. Pero, bueno, a lo que voy es de que las noticias no llegaban tan rápido. Entonces, hoy en día hay una sobresaturación de información y de noticias, ¿no? Más a los que nos encanta la tecnología, que, bueno, yo soy fan del Apple y de Mac. Entonces, bueno, tengo un iPhone. Y, bueno, ahí te llegan las notificaciones luego, luego, ¿no? De, ah, los senadores hicieron esto y en Venezuela pasó esto y en Estados Unidos se decidió esto. Y es en el momento. Entonces, o sea, al instante estás enterado de qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, hay personas que igual dicen, no, yo no quiero. Yo quito todas esas notificaciones y, este, y pues me enteraré una vez al día si es que me entero. Conozco otras personas que dijeron, yo ya ni veo noticias, ni leo periódicos, ni me meto a Internet por lo mismo porque me sobresatura esta información. Entonces, a lo que quiero llegar es hay que saber manejar esa información. Si te satura y te está haciendo daño, este, una opción es dejarlo. O la otra es concientizarlo, es lo que decía la vez pasada, ¿no? Ver, ok, de dónde viene esta información, qué tan verídico es, qué tanto llega a influenciar en mi vida, qué puedo hacer para cambiarlo. Y, bueno, en último caso, podré mandar energía sanadora de Reiki a esa situación o podré rezar o podré hacer cualquier cosa espiritual que yo crea conveniente o igual y no. Eso ya depende de la situación. Ok. Pero, a lo que quiero llegar es, cuando estamos envueltos en esto, cabe la posibilidad de que nos contaminemos de esa negatividad porque es un bombardeo constante y masivo y entonces hay que tomar un paso para atrás y decir, ok, espérate, esto me está afectando o no lo estoy manejando adecuadamente y debo de cambiar mis pensamientos negativos por positivos porque sé que al fin y al cabo todo está bien, tengo la confianza de que todo está bien, de que la verdad divina al fin y al cabo es la que va a trascender, ¿no? y necesito fortaleza y fuerza para hacer esto, ¿no? No dejarme jalar hacia esa negatividad, ¿ok? Bueno, ya ven como se están conjuntando las cartas. Para el viernes, sábado y domingo la carta dice Ángel Guardián. Bueno, por si teníamos duda todavía la Corte Celestial nos dice no estás solo, siempre estamos junto a ti, te estamos acompañando. Es el Arcángel Raguel, el Arcángel de la Amistad y dice lo siguiente, Arcángel Raguel, gracias Corte Celestial por haberme provisto de mi Ángel de la Guardia. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocarlo. Ha habido personas que luego me preguntan, ¿no? ¿Y ahora cuál de los Arcángeles tengo que invocar para esta situación? Y creen que es como un trámite muy burocrático. Vuelvo a explicar un poquito, que lo explico en el libro Canalizando a los Ángeles, que los seres humanos somos los que hemos, para ayudarnos, decidido encajonar a los ángeles, ¿no? a darles sus virtudes específicas y sus colores. Y de hecho, nos han ayudado. O sea, no somos los únicos. Ellos también dijeron, ok, para que sea más palpable y sea más entendible, vamos a ayudarte, ¿no? Entonces, bueno, pero al fin y al cabo, toda esta energía de los ángeles es una sola energía y proviene también de Dios. Es una energía muy, muy elevada. Entonces, al fin y al cabo, no es tan burocrático el asunto. La cuestión es desde el corazón, desde la parte más sincera y verdadera, auténtica de tu ser, desde tu alma, es comunicarte con ellos, ¿no? Y de hecho, desgraciadamente, a veces lo hacemos cuando ya estamos dentro de la urgencia o emergencia, ¿no? Y es de, ay, Diosito, ayúdame, o ángeles, este, estén a mi favor o lo que fuera. Entonces, trata de hacerlo de una manera cotidiana, no a través de la emergencia misma, sino de hacerlos parte de tu vida. Esa es parte de la comunión que nos permitieron este, entrar. Y eso tiene que ver con nuestra decisión. Tú decides si estás de este lado o estás de este lado. Entonces, este, una vez que decides si quiero estar de este lado, órale, baja, ¿no? Entonces, hablar con ellos y conforme pase el tiempo y la práctica, vas a ver que cada vez se sintoniza mejor ese canal energético y cada vez es más claro. Y no hay una regla para cada uno de nosotros, es diferente. Todos tenemos estas capacidades, este, la cuestión es practicarlo. Y al fin y al cabo es como el atletismo, ¿no? Cuando ves las olimpiadas, pues ves que los muchachos y las muchachas están en unos cuerpazos extraordinarios y, este, son veloces, ágiles, este, elegantes, etcétera, ¿no? Bueno, pues son todos los días levantarte temprano, ir al gimnasio, hacer tu rutina, ir a las competencias, restringirte en tiempos, acostarte temprano, bueno, hay como mucho sacrificio dentro de todo esto, ¿no? Este, y bueno, habrá gente que diga, no, para mí esto es demasiado, ¿no? Yo prefiero, este, pues algo más light, algo que no sea tan, tan intenso, pero aún así mantenerme en forma y verme bien, ¿no? Entonces, bueno, cada quien tiene su nivel de cuánto le va a entrar, ¿no? a este proceso, este, y, entonces, bueno, de acuerdo a eso, hazlo, ¿no? Y nos recuerdan que los ángeles siempre están ahí, la única condición es que tenemos que contactarlos nosotros, no están ahí nada más para hacer su chamba, sino el primer paso lo tenemos que hacer nosotros, esa es parte del contrato con Dios, de la comunión con Él, ¿no? De que sea de una manera voluntaria, sincera y amorosa, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, como carta adicional para finalizar este oráculo, la carta dice, sanación, ¿ok? Miren, qué bonita carta, y, bueno, a mí me llega con sanación, como lo he dicho en otras ocasiones, el que se armoniza la situación, de que sanó la situación, ¿ok? Esto es un proceso interno bastante fuerte, pero si ves cómo va, realmente es un proceso, y una vez que hayamos cumplido con todo esto, todo estará en armonía, todo estará bien, ¿sí? Y una cosa va retroalimentando a la otra, en cuanto vemos ese resultado de sanación, de armonía, va incrementándose la confianza, conforme se va incrementando la confianza, sube nuestro nivel energético, los pensamientos negativos cada vez son menos, y los positivos son mayores, vemos que hay una comunicación con la corte celestial, que ahí está el ángel guardián que nos está echando porras, que nos está ayudando, que hicimos parte de nuestra vida, lo cual nos fortalece para poder ser parte de estos guerreros de luz y a través del amor incondicional y la verdad estar aportando cosas positivas a este mundo, ¿ok? Bueno, espero que te haya ayudado este oráculo, nuevamente agradezco a cada uno de ustedes que lo comparte, quiero compartirles los cinco principios de la felicidad o de Reiki, solo por hoy agradezco que tengo vida, solo por hoy mantengo la paz en mi mente, solo por hoy vivo una vida tranquila, solo por hoy convivo en armonía con todos los seres que me rodean, solo por hoy disfruto cada actividad que realizo, gracias, amén. yo estos cinco principios de la felicidad o de Reiki los hice muy parte de mi vida cuando empecé este, 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 despertar de la conciencia y realmente cambian tu vida, este, al principio los dices, yo me los ponía en dos espejos, uno que tengo en la recámara y otro en el baño y entonces, bueno, era así como que, ok, vamos a empezar tres veces al día, ¿no? y los leía y los sentía pero aún así como que no hacían mucho clic, ¿no? y llegó un momento, bueno, de tanto estarlo repitiendo de que, pues ya te lo sabes y pues ahí era un poquito como repetir como el perico pero sin sentirlos como algo propio y llegó un momento, no sé, después de la tercera semana por decir algo donde de repente ya lo sientes propio, ya lo sientes tuyo y ahí es cuando se hacen realmente los cambios tan milagrosos y vas a ver que funcionan muy bien, digo, por algo están ahí, entonces son herramientas que nos ayudan y este, pues utilícenlas, ¿no? Bueno, nuevamente infinitas gracias a cada uno de ustedes y pues hasta la próxima ocasión con mucho amor, Namaste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!